Buenos días chicos, vamos a preparar el desayuno. Bastante completo para el incremento de masa muscular. Seguimos subiendo, seguimos poniéndonos fuertes. Bien chicos, para este desayuno vamos a utilizar el Protein Crunchy, la avena Crunchy al 85% totalmente integral de Mercadona. Yogur natural, proteico, rico rico, cero materia de grasa y mi proteína favorita. Comenzamos. Bien, acabo de echar el yogur al fallo, sinceramente ni lo he pesado. Y ahora continuamos con la proteína. Un cacito le vamos a echar de 35 gramos. Aquí tenemos los 35 gramos de proteína de sabor cookies and cream, que se lo vamos a echar al yogur proteico. Y removemos. Bien, ya tenemos mezclado el yogur con la proteína y ahora voy a lanzar el Protein Crunchy al fallo. Qué rico. Qué rico, esto es una delicia chicos. Un poco más, para ponernos bien fuertes. Protein Crunchy, disponible en mi tienda. Siguiente paso chicos, avena, 85% integral. Aquí la tenéis. Vamos a pesar la avena. Al lío. Yo creo que vamos a echarle 40 gramos. Ahí está bien. Perfecto. Pues aquí tenéis la presentación chicos. Lo que me voy a enchufar ahora mismo para desayunar. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No olvides compartir. Y hasta el próximo vídeo.